Si llegamos a los 300.000 likes, vamos a pinchar el globo, miren, poin, poin, poin ¿Qué onda? Oigan, este video ya lo había subido, pero a YouTube no le gustó, tampoco a mi padre Así que básicamente, desaparecieron mi video de tres puñaladas en la espalda Yo no dije nada Reedité todo el video, le cambié juegos y lo hice más fachero Literal es como, un video nuevo ¿Estás feliz YouTube? La respuesta es no Porque no tienes alma No tienes sentimientos En fin Bienvenidos a Juegos Random Y si lo digo raro es porque me acaba de pecar una araña Y no voy al médico porque me daría medicina Y eso me quitaría mis futuros poderes de hombre araña Espero no morir Pero espero más que les gusten los Juegos Random que les traigo el día de hoy Chicos, vean, me acaba de llegar una carta de YouTube Espero que sea pidiendo una disculpa No, perdón Soy alérgico a las personas guapas Y este video está lleno de ellos Ah sí, síganme en Instagram, tengo solo 6 seguidores Y subo cosas muy chidas Los espero Bueno, eh, Stalls of Dread No tengo ni idea de qué va Tampoco sé qué significa Stalls of Dread Se lo voy a buscar porque nunca había escuchado esa palabra Un momento ¿Rachas de pavor, dice? ¿Qué es eso? Bueno, no importa lo que sea, ¿vale? Es un juego Es bueno Y lo traje aquí Porque me encanta traer puro contenido de calidad Tengo que encontrar un empty, no sé qué ¿Un baño vacío? ¿Es eso? Ocupado Ah, mira Perfecto Aquí puro pinche juego calinado a la verga, gente Al parecer vamos a cagar o algo No sé cómo cerrar esto Pues cagamos así, sin más, ¿no? A la verga Qué horror, güey ¿Quién caga siempre afuera de su casa? Jesus Christ ¿Quién caga afuera de su casa, boludo? Qué asco Ni siquiera hay toallitas de bebé ni nada O sea, literalmente nada más ¡Ocupado! Oh, este pendejo no entiende que estoy cagando Casi salgo, idiota ¿A dónde se fue? Ok, no sé qué hijo de perra vino a interrumpir mi cagada Me encerró en el baño No mames, no puedo salir del baño público Estoy destinado a pasar toda mi vida aquí en el baño más culero de una gasolinera ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Ah, mira, pasaron una nota abajo de este baño Revisa la basura Ok, voy a revisar el basurero Una linterna Un demonio Ya no hay demonio y ya no hay luz y hay linterna ¿Y qué? ¿Va a ser un juego de terror en un baño público? No mames, no me va a dar miedo Claro que sí ¿Quién está abriendo? ¿No entiendes esto? Sabía que no iba a haber nadie Revisa el baño, el retrete Y nada aquí ¿Será esto? Nada aquí, nada aquí Y nada aquí Ah, es que es el lavabo zinc Qué pendejo Me atacó una criatura Me encerró adentro del baño Estaba sin esperanza hasta que alguien Hasta que encontré yo un ducto de ventilación detrás de uno de los espejos También hay una llave la cual abre la puerta Escapa Y esa persona Esa persona pasó por lo mismo que yo, ¿no? A la mierda Seguramente sí está Sí, sí, sí está viva la persona A mí que está bien pinche muerta Oye, nada más quiere que todos muramos también aquí Ay, mira, un muertito Ay, no tiene cabeza ni brazos Es muy tarde para mí Si alguien encuentra esto significa que ya no estoy acá Dejé las llaves en el camino a regreso Con suerte la criatura no se va a dar cuenta Mierda Nunca tuve que haber usado este baño O quizás nunca te tuviste que haber detenido A escribir todas estas estúpidas notas Quizás eso te condenó ¿Cómo escribió las notas si no tiene brazos? ¿Cómo escribió las notas si el güey no tiene brazos? Qué buena pregunta Es con el pito, ¿no? Telepatía Oigan, estoy reeditando esto Y puedo decir una cosa ¿Cómo ven a este pendejo? Eh, díganme, eh Eh, oigan, es que Hagan de cuenta que escribió la nota Antes de que le quitaran los brazos Y luego se los quitaron No lo hizo por telepatía Soy bien pende... Varias bromas malas después Mira, perfecto La llave Vale El monstruo Pero no me hizo nada Qué mierda de juegos, en serio A ver, ahí vamos Creo que ahora tenemos que regresar A ver, regreso Y me voy a la mierda, ¿no? Ah, aquí está la salida, al fin Venga, es todo Vámonos Y tengo la llave Así que muévete, pendeja Es tan malo que no quiero Ni siquiera sacar los demás endings Vale, gente Bienvenidos a... ¡Es el martillo! ¡Es real! Tómenme una foto Con... Oh, no, hermano El juego está inspirado en esto, ¿vale? En la caricatura Yo no sé si es un gran juego O sea, es un gran juego Por el hecho de que Es un juego del martillo Pero no sé si es un juego del martillo Hecho con amor O cero amor Y va a ser cualquier porquería Como ya es costumbre Aún así Quiero creer de que vale la pena Completamente el juego Pero no aseguro nada Aún así Es el martillo Hermano Es el martillo real Pero real, real, real No de la vida real Sino el juego Salió de la caricatura Y ahora está acá con nosotros Así que quiero probarlo mucho, ¿vale? Solo por ese simple hecho Ya vale la pena, creo yo Vamos a darle Y... A ver si no nos decepciona Y yo espero que no Por favor, por favor, por favor Que no nos decepcione Nivel 1 Oh, no, hermano Oh, what the fuck Oh, ¿cómo? Eh, es de dos jugadores No, pero soy solo yo Oh, hermano Es una basura ¿Te estoy pegando o no? ¡Oh, lo maté! ¡Oh! ¡Oh! Eso Es una basura ¡Wow! ¡Ey, ey! No le pegues a mi amigo ¿Qué haces? No, no hagas eso ¡Ey, ya! Ya, no le pegues ¡Quieto! Nivel 4, gente Ey, piden los malos, amigo Besémonos Ey, yo te defiendo Pa, pa, pa Ok Pa, pa, pa No toques Ey, me muero, me muero, me muero Distráelos Bien hecho, hermano Bien hecho Ey, distráelos con tu gran culo ¿Qué? Me voy para atrás Pa, 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 pa Listo Oh, no, es enorme What the fuck Es el boss Uy, no, son demasiados Perdemos Vamos a perder No, perdemos ¡Perdemos! ¡Perdimos! ¡Mapache, qué porquería! Oh, no, hermano No, empiezo Es que, ¿por qué? No puede ser solo de una persona Un player ¿Qué es esto de modo musculoso? Nadie vence al martillo ¡Soy musculoso! What the fuck Saqué una silla Le di con la silla ¡A la madre! ¿Qué onda con ese tamaño? ¿Cómo mierda agarro una silla? ¿Dónde está mi vida? ¡Dale! ¡Dale musculoso! Dale con las tetitas No sé cómo agarré la silla Ok, no sé cómo lo estoy haciendo En serio ¿Cómo agarro las sillas? ¿Cuáles son los controles de mierda? No, amigo No sé cuáles son los controles Mi mami Ah, mentira Ah, pedejo ya, por favor Me va a matar Estoy picando todo Les juro que estoy picando todo Pero no, 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 hermano No agarro la silla ¡Dios! ¿Cuál es mi...? ¡No, me morí! Ok, ¿saben qué? Voy a ver los controles A ver Te mueves con las flechitas Usas la silla con P Pegas con P Pateas con O Ok, lo tengo Lo tengo, lo tengo Es mi momento ¡Mi mami! Vale, ahí le di, ¿no? No, no tengo ni idea Vale, ahí agarro la silla Ven, papi, ven Ven, ven ¡Ven, cabrón! Vale, ahí está ¿Listo? ¡Po! Es con la silla, ¿no? Según la caricatura es con la silla No agarré No agarré, no agarré, no agarré La silla hace su debilidad Según la caricatura No, amigo Es que es una mierda Los controles están horrendos ¡Pah! No, fallé otra vez ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Cómo puedo ser tan malo? ¡Eh, musculoso! Agarro la silla Amigo, musculoso, de verdad Sin agarrarse una silla Ahora me... ¡Ah! Musculoso, eres una mierda Ok, lo tenemos, lo tenemos ¡Oh! Va a morir Lo debilitamos, gente Lo debilitamos Tranquilo Vamos, musculoso Respira, respira Amigo Nunca agarro la silla bien ¡Ya me duele la mano! Los controles están horribles Ok, lo tengo Ahora sí Ven, ven, hijo de perra ¡Ven! ¡Ya muérete! ¿Cuántos sillazos va a aguantar? Hermano, ¿cuántos? ¿Cuántos sillazos va a aguantar? ¡Ya, pendejo! ¡Cielos, viejo! ¡Oh, Dios! ¡Mi mami! ¡Oh! Excelente, excelente, excelente Gané Ok, bienvenidos todos A un juego que sacó peta ¿Vale? Sí, sí, sí La mismísima peta Ya sabes, ¿no? Lucha por el derecho Y el respeto Hacia las mascotas Y no solo mascotas Sino todo tipo de animales Que hay en el planeta ¿Vale? Es un juego Que también es una burla Cooking Mama Y bueno, básicamente Peta hizo este juego Para que creáramos conciencia De los animalitos Y que nos hiciéramos No sé si veganos No tengo ni idea La verdad Solo Solo es un maldito juego Que creó peta Yo no sabía que peta Hacía juegos, ¿vale? Pero hizo esto Oh, qué interesante ¿En serio? No Y no lo he probado No lo he visto Sí estoy viendo Que ahí está Cooking Mama Con un pollo muerto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, hermano? Ahí abajo también dice Mamá, mata animales Es que virga Ok, vamos a cocinar Ok, vamos a cocinar Haz la comida del Thanksgiving Para eso prepara al pavo Eh, pero ¿por qué me miras así, Cooking Mama? ¿Está enojada conmigo o qué? Tipo, tú hiciste el juego, peta No yo No me veas así Ok, 3, 2, 1 Y la arrancamos Oh, Dios Le quitamos la... Oh, Dios Se las arrancamos, hermano Sin plumas Venga, lo hicimos Lo hicimos, gente Lo hicimos bien, chicos Lo hicimos bien Ok, continuemos Prepara el pavo Tienes que introducirte dentro del pavo Para removerle los órganos Bueno Ok, voy a hacer esto Hola, pavito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a quitar tus órganos ¿Vale? Oh, Dios mío Ok, ahí vamos Que yo sepa ya le quité todo, ¿no? No me siento muy bien Pero bueno ¿Y ahora qué hago? Completa ¿Qué cosa? Ah, ya está hecho el pavo Ahora tenemos que hacer el estofado de pavo Vale, rompe los huevos Usa tu mouse para recoger los huevos Romperlos Y depositarlos en el traste Ok, vamos a hacer el relleno de pavo Vale, se hace así Ok, lo estoy haciendo bien Es que no, no sé Oh, ese tenía sangre Oh, Dios Oh, ese también tenía sangre Y plumas ¿Qué coño? ¿Qué tenía? Ya, ya me quedó claro, peta Ya, ya me quedó claro Me vendieron mal los huevos Ok Mezcla los ingredientes Cliquea en cada ingrediente Cuando sea tiempo de añadirlos al traste Ok Ok, esto Con esto Y esto Y ahora el huevo con sangre No, jodas Y ahora No puedo revolver ¿Qué coño? Rellena el pájaro Agarra el relleno Haciendo clic en el mouse Luego arrastralo sobre el pavo Y suéltalo Ten cuidado de no usar demasiado Ok No usar demasiado Oh, hermano Ok, lo hice Rellené el pavo, gente Quítale la cabeza al pavo Oh, Dios No, hermano No, ya está No quiero comer nunca más pavo Perdón Estoy casi seguro De que así no es como se prepara el pavo Creo que primero se le quitaba la cabeza Porque ya hasta lo rellenamos y todo Ok, listo Es esto acá Es esto acá Esto acá Y esto acá Y ahora sí Lo movemos de aquí Para arriba y para abajo Y ahora Ay, no entiendo si lo hice bien, eh Lo voy a dejar así Usa el mouse para hacer clic en las partes del cuerpo Y eliminarlas de tu salsa Ok, tengo que quitar todo esto, ¿no? Los huesos de sus piernitas Sus plumitas Sus vasos sanguíneos Su patita Ok Lo hicimos, gente Vean Preparamos ya el pavo Oh, Dios Estoy 98% seguro De que el pavo no se ve así Mamá, te agradece mucho Que la hayas ayudado de todo corazón Hazte vegano Porque por ti Mamá ama a los animales Tampoco si pendeja Tampoco si pendeja